Así es Yuri, pues qué bueno que se agilizó el tema de la reapertura, en máximo 72 horas las compañías podrán recibir un acuse de recibo y a partir de ahí podrán empezar a operar lo que se refiere al sector de la construcción, por supuesto minería y fabricación de equipo de transporte que es clave sobre todo en el tema del T-MEC. Pero también te cuento que la Embajada de Canadá y la representación de la Unión Europea en México, así como organizaciones del sector privado, en donde destaca la American Chamber, han expresado su desconcierto y rechazo a lo publicado por la Secretaría de Energía en el Diario Oficial de la Federación, mediante lo cual no podrán conectarse a la Red Eléctrica Nacional las nuevas instalaciones privadas de energía renovable, es decir, energía del viento y también solar. El argumento técnico es de que ha caído el consumo y la Red Eléctrica Nacional se puede sobrecargar, sin embargo los datos no respaldan esto. Además, la publicación se dio luego de la renuncia al titular de la CONAMER que tenía que emitir un informe del impacto regulatorio de la medida. Al respecto le preguntaron al presidente hoy temprano en la mañana y esto fue lo que dijo. Están en todos sus derechos de acudir a los tribunales, como también nosotros tenemos el derecho de hacerlo en el marco de la legalidad vigente y en defensa de los intereses de los mexicanos. Así que bueno, pues esa es la postura del presidente, se mantiene en lo dicho. Hay que ver cómo se va a resolver el tema internacional, sobre todo porque esto evidentemente va en contra de los acuerdos que ha firmado México de libre comercio con la Unión Europea, que ya tiene un nuevo acuerdo y con lo que entre en el T-MEC, que ya está contemplado dentro del Telecam. Por otro lado, hoy los mercados tuvieron un impulso fuerte, de hecho estaba revisando el Standard & Poor's 500, remonta más de 3%, la bolsa mexicana de valores en 36 mil unidades. Y es que hoy se dio a conocer que un laboratorio fundado hace 10 años, se llama Moderna, se encuentra en la fase 1 de una vacuna contra el COVID-19. La compañía busca estar en la fase 3, en la última fase para el mes de julio, lo que permitiría producir de manera masiva esta vacuna. El optimismo deriva de que tener una vacuna tan pronto permitiría obviamente reactivar a las economías de todo el planeta, aunque evidentemente hay que ser cautelosos porque en temas de ciencia siempre puede ser un asunto multifactorial. Por último, mencionar que Grupo Modelo y el Instituto Mexicano del Seguro Social colaboran para instalar un hospital temporal con 60 camas para dar atención a pacientes con COVID-19, esto allá en Tijuana y como siempre el sector privado ha estado muy activo y qué bueno mi querida Yuri. Pues así es, muchas gracias mi queridísimo Rodrigo Pacheco.